Hola chicas Bueno, veréis Si tengo que traeros y empezar un tutorial De esto, me puedo tirar aquí Horas Esto va a ser Un tocado Para novia Y entonces, pues mirad, muchas veces Las aplicaciones Esto no tiene una base que tú te tengas Que regir por algo Sino las ideas te van Saliendo sobre la marcha ¿Vale? A veces nos vamos A tiendas de Que venden todas estas cosas Es que lo estoy poniendo debajo de una halógena Para que veáis el brillo Aunque esta cámara graba como le da la gana Pero bueno, creo que Se puede ver bien, si se acerca un poco El zoom, vamos a ver Si lo acerco bastante Bueno, veréis A ver, no sé si se verá mejor Con una cámara Que con la otra Que con una luz Que con la otra La madre que parió a panete Con la cámara Vamos a ver No, vamos a ver Tengo una luz amarilla Por un lado Que es la halógena Bueno Vamos a ver Yo lo que he hecho Es que primero he montado Lo que son Este tipo de Vamos a hacerle Forma de hojita Podéis hacerle también Forma de corazón Esto viene a gusto Es enlazar todas las perlas Y luego con el cable fino Ir redando la vuelta Hasta que queden totalmente anudadas ¿Vale? Y lo que yo voy a trabajar Es montarla ¿Sobre qué la monto? Yo la monto Sobre un alambre El alambre normal Es un alambre Que ya os dije el otro día Que no sé Creo que no es de aluminio Porque no mancha Creo que es un cobre Especial En este color Y yo lo que voy a hacer Haciendo Es engarzando Todas las piezas Es decir Pensar que la técnica De esto Es muy fácil Que es meter la cuenta En este caso Es de cristal Y anudando Pero yo voy siempre Anudando A través del cable Y uniendo ¿Vale? No tiene por qué ser Un trabajo exacto Porque un trabajo artesanal No es un trabajo exacto Es decir No puede ir todo Perfecto Milimétrico Una hojita para aquí Una para allí No, no Sobre lo que Tú vayas trabajando Es lo que te pida Pues en ese caso La aplicación ¿No? Yo que veo Que después Una vez que ya Os la tenga montada Y terminada La montaré en la cabeza Para que lo veáis Estoy trabajando Con varios cordones De hecho Prefiero ir partiendo El cable fino Para trabajar mejor ¿Qué es lo que me pide ahora Esta aplicación? Bueno Pues yo He ido colocando Rosetones Como vosotros podéis ver Esto era de un collar Que he roto Así que traía Todas estas piedrecitas Que veis por aquí De cristal ¿Vale? Y luego Lo que son Estas cuentitas Pequeñitas ¿Vale? Así que Resulta que Muchas veces Merece la pena Comprar Liquidaciones Porque todo esto A lo mejor Te cuesta dos euros No te cuesta más Entonces Merece la pena Que comprarte una tira De estas Que ya te va a dar una tira De estas Un euro con cincuenta Y no te llega a nada Entonces depende Y como Pues merece la pena Irte Y mirar Entre Entre sitios De bisutería Y demás Porque de verdad Que hay verdaderas Liquidaciones De Varosky De cristal De strass Mejor dicho Que son una maravilla Bueno A lo que os explico Veremos Si yo tuviera que engarzar Es para que tengáis Cuenta O sea Para que os hagáis Una idea Yo lo que hago Ahora mismo Es Yo ahora mismo He terminado Lo que es de hacer Espero que se vea De montar Esta aplicación De aquí En redondo Y lo que Lo que hago Es que El tocado este Va a ir Perfectamente sujeto Con el cable Estoy trabajando El cable finito Este que utilizamos Pero que al mismo tiempo Tiene que ir Perfectamente colocado Porque Ni más ni menos Quedará de una forma Rústica Iremos ensamblando Además Los cables Que nos queden Sueltos Lo podremos Manejar Muy bien A la hora De montar Sobre la cabeza Porque lleva El alambre Debajo Y trabajar Pero tiene que ir Muy despacito Tirando de él ¿Vale? Y cuando Veáis que ya Más o menos Estáis a la altura De la aplicación Que queréis montar Yo en este caso Pues me apetece Montar Yo he cogido Aquí una hoja Y demás Pues quiero montar Una de perla Bueno Pues a la de perla Como no le he dado Todavía muchas vueltas Termino de darle Las vueltas precisas No le quito Ningún cable ¿Veis? Esto es así Hay que ir dando vueltas Ya tendremos Tiempo de cortar ¿Eh? De momento Vamos a Coger Le voy a quitar Estos tres hilos Esta tijera es vieja Y la utilizo para esto Así que Esto Lo voy a ensamblar Aquí Da igual De momento Como se coloque Lo importante es Ir Ensamblarlo bien Así que Con el cordón Tengo que pasar Una vez Tengo que atarlo Y tengo que apretar Fuertemente No os preocupéis Que esto no se parte ¿Vale? Porque si Hay veces que puedes trabajar Con la aplicación Montada ¿Veis? Lo vais pasando Que no se mueva Y entonces ya vais dándole La vuelta Aquí ya lo tenéis ensamblado Y es continuación De que te quede Escondido El cordón Que te ha sobrado O el cable Que te ha sobrado Y le vamos a ir haciendo Vueltas Para taparlo Porque no solamente Nos servirá De decoración Porque esto sirve De decoración Porque el alambre visto También es bonito ¿Lo veis? El alambre visto En la cabeza Da la sensación De que es plata ¿Vale? Entonces seguimos Rematando Siempre rematando Y vamos viendo Lo que Lo que la aplicación Le queremos meter Y lo que nos Lo que nos pide ¿Vale? Es decir Vamos a ver Aquí me queda Poco cable ¿Vale? Pero aquí Me pide La misma aplicación Me pide Otra En este caso Como es para un tocado De la cabeza Yo os estoy haciendo Ahora como ensamblar Porque el tocado entero Si lo tengo aquí ¿Veis? Lo voy a colocar Esto es para daros Una idea ¿Vale? Vamos a ensamblar Esta hoja Primero lo que importa Es atarla Lo primero Y principal Es atarla Con el cable Ya que aquí No se puede ir uniendo Si no es así Es ensamblarla Por la parte de abajo Siempre pillando La parte de abajo Que a veces Cuesta un poco Porque Esto es Artesanía O sea Esto no es Una máquina Que hace agujeros Y ya está Sino que tienes que Darle vueltas Incluso si tienes que Pasarlo por el otro lado Por el otro lado Sigues ensamblando Sigues ensamblando Y te va a sobrar Ahora mismo aquí Cuerda Entonces No la cortes ¿Vale? Porque si no Te va a quedar Un pegote Yo he aprendido Me imagino que estos son Cada uno tiene su técnica Es decir Vosotras Esto que os sirva De una idea Porque a veces Yo de una idea Saco otra A lo mejor Estáis haciendo un tutorial De algo Y digo Hombre pues mira Esto me va a servir Para otra cosa Yo no suelo trabajar Con el cable muy largo Porque si no Se me enreda Así que corto un trozo Aquí Este cablecinito Lo aparto Para un lado Para que no me moleste Lo tiro Hacia abajo ¿Vale? Y lo voy a ir uniendo Arriba Donde he terminado Puesto que Lo que quiero Es unirlo Y aunque tenga que unir Dos o tres cables No os preocupéis Que ya lo cortaré ¿Veis? Ahora aquí ya me sobran Bastantes cables Bueno pues ahora Lo que hago Es que Lo corto Aquí ya me sobran Bastantes cables De los que he ido Trayendo hacia abajo Lo corto Y sigo Ensamblando Pero veis Si dais la vuelta Pero que os quede Muy juntito Porque entonces Da la sensación De que sea plata Y puesto en la cabeza Hasta queda súper bonito Luego le podéis Vosotros aplicar Lo que queráis Bueno ¿Qué me pide? Para mi entender Para mi gusto Este tocado Además tiene que ser Es un tocado enorme Me pide cristal O sea es decir Ya he hecho Este Esta aplicación Entonces Esta está demasiado cerca Pero me pide El hacerle exactamente Una cuenta parecida O sea ¿Veis que una redonda Va para un lado Y otra va para otra? Porque no tienen Por qué ser precisas ¿Vale? Lo que me pide aquí Es que yo Pues le meta Pues cositas de Baroski De cristal Así que vamos a ver Que cogemos Bueno Como tengo La punta No es muy larga ¿Vale? Esto es para que Tengáis una idea De cómo hacerlo Vamos a ver Voy a alejar un poco La cámara Porque si no Igual no se me verá Exactamente igual Bueno Pues aquí vamos a meter Le vamos a poner Por caso Una cuenta Que tiene una forma De triángulo Que venía con el collar ¿Vale? Y la voy a traer A una medida Que yo considere Más o menos A una altura determinada Puede ir Aquí me estará bien ¿Vale? Sí Puede estar bien Porque está en la misma Forma que las demás Y lo que sí Tenemos que tener Siempre cuidado Ir dándole vueltas Que no se rompa Pero la suficientemente Vuelta Porque si no No se mueven Y no quedan bien ¿Vale? Entonces Dar la vuelta Y vamos a coger Una cuenta Si queremos una En el canto Un poquito más larga Pues le vamos a dar Una cuenta ¿Por qué no? Vamos a coger Una bola grande Una de estas más grandes Porque no hemos metido ninguna Entonces voy a coger Una de este tipo así Que estas son muy puñeteras Y si queremos Que queden derechas Hay que tener mucho cuidado En agarrarlas Porque a veces se tuercen Y esta va a ser una De que como esta pierde Va a ser para la parte De arriba de la cabeza La voy a dejar larga Pero mirad Que quede En posición Que no se os retuerza La cuenta de cristal Porque si no Se dalean Y quedan fatal Y feísimas ¿No? ¿Veis? Vais uniendo así Bueno Pues queda Muy mono Muy bonito Entonces ¿Qué le voy a poner aquí? Pues una pequeñita ¿Vale? Para ir jugando Con medidas Vamos a colocarle La cuenta normal Esto ya os digo Que no es Una ciencia exacta Porque pongáis Lo que pongáis Le va a quedar bonito Bueno Se me ha caído Ya la va a ver Ya la recogeré Porque esto Esto es tan Sumamente chiquitititititín Que veamos Paso la cuenta Veo a qué altura La quiero dejar Más o menos ¿Veis? La quiero dejar A esta altura Más o menos Que no quede El trabajo así Excesivamente perfecto Entonces es como Las flores Las flores no son Ninguna perfecta Los pétalos La naturaleza Pero sobre todo Que os quede para arriba Porque si no Esto es un rollo Si no os queda bien fija Se mueve Y entonces no hacemos nada La cuenta O sea Las cuentas Sean de cristal Sean De bisutería Sean de lo que sea Tienen que ser Que queden firmes En la parte de arriba Lo que más Y si se os parte El alambre La volvéis a meter Porque si se empiezan A bailar Entonces no hacemos nada Porque yo A ver Si que es cierto Que he hecho tocados Que los he hecho Expresamente Para que la cuenta Baile ¿No? Bueno Veamos Esto tiene que ir tirante Así que vamos a acabar De darle vueltas Para que se una Entonces tenemos Aquí nuestro cable Y tenemos que fijarlas Perfectamente Para que no se muevan ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar Esta La larga Va a ir en el medio Porque ahora la podemos trabajar Y como la fijamos Con el mismo cable El cable lo podéis trabajar Para un lado O para otro ¿Vale? Voy a pasarlo Por el centro Voy a pasarlo De nuevo Por el centro Voy a pasarlo De nuevo Por el otro lado ¿Veis? Voy a pasarlo De nuevo Por el mismo lado Voy a pasarlo De nuevo Por aquí Y si os dais cuenta El acabado Va terminando Como si fuera en plata ¿Vale? Bueno Pues todo esto Ahora cuando Lo tenga terminado Porque esto ya habéis visto La forma de ensamblarlo Os voy a decir Cómo ensamblar Esta pieza Cómo hacer Por ejemplo ¿Veis estas bolas Que he hecho aquí? Las he hecho de diferente manera Una la he ensamblado Directamente aquí Y esta la he hecho Independiente Porque esto Y por el revés También queda bien Queda bien acabado Y demás Y ya veréis Qué bonito Que queda en la cabeza Porque luego Esto es para ir así Colocado ¿Vale? Y realmente Aquí lo que me requiere Ya prácticamente Por el tamaño Y demás Es un remate El remate Es tan importante Como el comienzo Así que seguramente El remate De esta parte De aquí Esta forma De ojo De hoja La haré En la parte de atrás Pero antes Tengo que montar Una de estas Para montar Una de estas ¿Qué tenemos que hacer? Veamos Vamos a dejar apartado Un momento Aquí Entonces Como ya prácticamente No me quedan Este tipo de bolas gordas No importa Siguiendo la técnica Como esto Le combina todo Podemos coger Uy Que se cae Veamos Y como hacer Por ejemplo Vamos a coger Una bola De este tipo Veamos Cortamos Un trozo De cable Espero que me veáis Porque yo Las manualidades Grabadas Lo llevo Fatal No me acostumbro A la cámara Porque tengo que estar Pendiente de esto Vamos a coger Un cable Veamos Tenemos que hacer Estas aplicaciones De aquí en medio Podéis hacerlas Como os dé la gana Ensambladas Directamente Que yo he hecho alguna O sencillamente Vamos a darle Vueltas A la cuenta Bueno Pues aquí Vamos a meter Estas cuentas De cristalito Hasta que lleguemos Que nos dé La mitad De la bola Ya veréis Por qué Vamos a ir metiendo Siempre Normalmente Os hago El tutorial Hablado Pero después De haber grabado En esta ocasión No Porque es Un Es un Trabajo Bastante Bueno Es entretenido Lo que pasa Que forma Parte de mi Trabajo Y entonces Pues Veis Tengo que coger Y llegar Justo Hasta donde Yo considere La mitad De la De la bola Para cubrir La bola Porque tiene que ir Totalmente Alrededor ¿Vale? O sea Esta bola Tiene que ir Totalmente Haciendo una forma En el que En el medio Quede Todo esto ¿Lo veis? Bueno Pero yo creo Que casi mejor Meterle Una bolita más Es que yo estoy Digo Que no es Una ciencia Exacta Esto es Lo que os pida El Las aplicaciones Con las que Trabajéis Y vuestro gusto Personal Veamos Una vez Que está pasada Así Entonces Volvemos a pasarla Por el centro De la bola De la grande Y La atamos Pues ahora Me doy cuenta Que una cuenta Sobra Es decir Que tenía Que haber puesto Una menos Para que se cerrara Pues nada No pasa nada Se quita la cuenta ¿Veis? Es que cada forma De cada bola Esta es un poco Más En forma Piramidal Y entonces Las otras Serán más redondas Bueno Pues aquí Sí que me queda bien Aunque incluso Creo que con tres También quedaría mejor Esta me pide exactamente Tres bolas De un lado Y me imagino Que O una impar Del otro lado Veamos Pues ya os digo Que esto No es una ciencia Exacta Dependerá De las bolas Que estéis trabajando Y esta en cuestión Ya os digo Que hace una forma Casi No es redonda Bueno No es redonda Y yo no veo tres En un burraco Veamos Exacto Con tres Con tres Estupendo ¿Veis? Entonces Pasaremos de nuevo De nuevo Por dentro De las tres Que hemos engarzado Volveremos a pasar El cable Para que queden Más fijas A ver si me pasa Todo el cable Me ha pasado De momento Dos Y ahora pasaré El tercero Y volver Para atrás Para que me queden Más fijas Veamos Apretaremos Bien ¿Vale? Bueno Pues ahora Seguiremos Contando cuentas Es decir Nunca mejor dicho Vamos a seguir Metiendo Que creo Que habrá Falta Tres o cuatro Vamos a mirar Si para este acabado Necesitaremos Tres O cuatro Uno Caray Esto entre que es transparente Y mis ojos están Que si me pongo gafas Que si no me pongo ¿Veis? Tenemos que ir dando La vuelta Entera ¿Vale? Y a ver Las que necesitamos Para toda la aplicación Grande Vamos a ver Aquí Me está pidiendo Para el remate Fijaros Que cosas Aquí me está pidiendo Que le meta más Pues fijaros Como esto va a quedar Igualmente Bien acabado Lo importante Es que se me Me haga Me haga La forma Me pida La forma De aquí ¿Lo veis? Así que Prefisaré Dos cueltitas más No te vayas Corazón Uno Y dos cuentitas más A ver Si ya me cierra Pues no Me sobra Una cuenta ¿Veis? Es que estas formas De Que os estoy diciendo De este tipo De avalorios Entonces ¿Qué hago? Lo meto Por aquí Por la última Que he ensamblado Para que me unido Me quede unido Bien apretado Las vuelvo a pasar Por dentro De las otras Como si estuviera Cosiendo Vamos Aprieto ¿Vale? Y entonces Veo que aquí En la punta Necesita Una bola Para terminar Muy bien Pues como Veo que la punta Necesita una bola No hay ningún problema Le meto Una Que es la del remate Vamos a ver Que ya estamos acabando Perfecto Entonces Vamos a meter Una por aquí Que enlace Que enlace Perdón Con la otra De al lado Tiene que hacer La forma De la bola El cable De la otra Parte Lo vamos a poner Igualmente Por aquí Aunque le tengamos Que dar Varias vueltas ¿Vale? Y ahora Si que ha quedado Perfecta La aplicación ¿Vale? Y además Ha quedado perfecta Para Voy a pasar Una Una parte más Porque pensar que Esto tiene que ir En el medio Voy a pasar Por el revés Un agujero más O sea Una cuenta más Para hacia atrás Y os voy a explicar El motivo Por el que se vuelve Para atrás Porque es que Esto se tiene que unir Si no No queda bien Creo que ya La hora de comer Me ha llegado Y estoy viendo Lucecitas de colores Vamos a ver Mi marido Tiene una paciencia Conmigo El pobre Veamos Aquí Ya está Bueno Pues muy bien Esta es la parte Que va a quedar Más visible Pues bueno Chicas Esto Tal y como Se ha sido montado Que ha sido entretenido Esto hay que ¿Veis la parte de aquí? Esto Pues esto es lo que Tiene que darse Vueltas ¿Vale? En el centro Tiene que dar Vueltas ¿Veis? Para que se una ¿Veis que ha quedado bien? La forma Está haciendo la formita Que pedía Ah Y luego una cosa Si todas las cosas Hay que retocarlas Con un punto de silicona Por lo que sea Y demás No tengáis miedo O sea No pasa nada ¿Vale? Vamos a ver Las cuentas Están bien Muy bien Hay otras técnicas Para montar esto Pero A mi me ha parecido Oportuna En esta Lo que pasa Que estoy enseñándolo Como lo hago Pero lo tengo Después que acabar De montar Y perfeccionar Porque esto Ahora me queda Por terminar Y ensamblar bien ¿Vale? Para que me quede El trabajo Bien acabado Pero bueno Para enseñaros Como iría aquí ¿Veis? Lo que os quiero decir Esto Va a ir ahora Aquí Justo Aquí Las cuerdas Que me han sobrado De esto Lo pongo hacia abajo Y continúo trabajando Con la que tenía En la parte de Del tocado Es decir Estas las dejo aparte Entonces ahora Continúo trabajando Y dando vueltas Para unir Espero que lo veáis bien Porque yo lo hago De otra manera Más tranquila Si no estoy Grabando Bueno pues Yo voy dando vueltas ¿Vale? Para que se ensamble Bien ¿Veis que por el revés Tiene que quedar Igualmente Como si fuera Plata Ensamblando Muy despacito Dando vueltas A la aplicación Teniendo en cuenta De que las que están Al lado Como están bien sujetas No os preocupéis Que no se van a caer ¿Veis? Hay que darle Muchas vueltecitas ¿Vale? Y así Es como va quedando Nuestra Bueno Nuestro tocado De novia Que este es espectacular Cuando lo veáis acabado Que ahora tengo ya que Encajar bien Las formas Bueno pues Esto Esto Cuando esté terminado Ahora vuelvo Porque ya más o menos Os estoy enseñando Como ensamblar En el cable Porque siempre hay que Trabajar con un cable Porque fijar Esto Se adapta perfectamente A un moño A una cabeza A una cosa así De lateral Bueno ya veremos Como lo colocamos Así que enseguida Vuelvo Bueno pues Después de esta labor Que ya está terminada Ahora la veréis Puesta en la cabeza Tal y como Os la he presentado La parte de atrás Queda en alambre Que queda bonita Y luego Lo que es la parte De delante Espero que la veáis Aquí Os la voy a acercar Con el zoom La he forrado Toda con cristalitos Pasando alambre Con cristales Y En la parte de aquí Le he puesto cristal También Y ahora veremos Como lo monto en la cabeza Voy a hacer el peinado A Bueno A la persona Que siempre me sirve De modelo Pero es para que lo veáis Al detalle Tiene muchísimo trabajo Pero si Con paciencia Tranquilidad Y demás Pensar que esto es una Esto es prácticamente Una joya Podría llamarlo De una joya de bisutería Pues Bueno Pero esto puede costar En el mercado Si lo tenéis que comprar Pues Una barbaridad Entonces Si lo hacéis vosotros A ver Yo lo voy a poner a la venta Naturalmente Porque es Está en mi trabajo Pero Realmente Es que no se pagará jamás Nunca lo que La faena que Que da Porque De hecho No es para ir de corona Es para ir de tocado Ahora lo veréis montado Y espero que os guste Bueno Pues Esto sin salir La chica Porque naturalmente Podéis ver Que pelazo tiene Pero Naturalmente Ella no le gusta salir Pero esto es como queda La diadema montada Con el color Rubio que tiene Tan bonito Y esto Espero que os guste Es para llevar Más Mejor de lateral Que de A ver Gírate un momento Para acá Gírate Muy bien ¿Veis? O sea Para acabar El flequillo así ¿Vale? Y que quede Súper bonito Bueno Espero que os haya gustado Ese tocado Gírate un momento